qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión les vengo a enseñar este tutorial sobre este bot que me habían solicitado anteriormente en este caso es un bot dedicado a crear un sistema de ticket que podemos ciertamente personalizar a nuestro antojo y podemos en esta personalización elegir si hacer el panel por medio de botones o por medio de reacciones que es una de las ventajas que tiene este bot esto se lo voy a explicar a continuación después de un ejemplo que se lo voy a mostrar bueno amigos les voy a mostrar un ejemplo utilizando el bot del sistema de ticket y en este caso voy a utilizar justamente el que utiliza por botones para que vean cómo funciona el bot en este caso voy a solicitar un ticket con mi cuenta secundaria solicitó un ticket se me va a crear un canal donde voy a ser atendido por un administrador o un staff en este caso tengo que esperar que el estar ciertamente recrame el ticket o si no yo si no soy atendido puedo cerrar el ticket dándole acá en este caso voy a ir a mi cuenta principal voy a atender el ticket le doy aquí aquí específico que voy a atender al usuario verdad aquí ciertamente soy atendido hola voy a escribir hola y aquí puede escribir también hola para que vean y cuando termine de atender al usuario pido cerrar el ticket verdad como como estar lo voy a cerrar verdad en mi cuenta principal lo cierro aquí algo muy importante si tenemos la opción de pedir la valoración o sea que el valor de la atención en el ticket le doy acá aquí el usuario tiene que colocar entre un valor de 1 a 5 más un comentario si quiere para ver si la atención fue adecuada en el ticket en este caso voy a mi cuenta secundaria y colocó que la atención fue nivel 5 pues genial verdad y colocó ahí ya después de esto el estar puede cerrar el ticket porque ya ciertamente colocó la valoración y entonces lo único que tiene que ver de nuevo acá aquí va a decir que puedo ser puedo reunir el ticket o ya guardarlo y eliminarlo en este caso lo guardo y lo eliminó espero los cinco segundos que me dice se va a eliminar el canal ya van a ver ahí se eliminó y aquí adicionalmente después se lo voy a mostrar en el panel web que tiene el box para que vean aquí va a estar el registro de cuando se creó el ticket cuando se pidió ciertamente cerrar el ticket en este caso fueron dos veces porque lo toma cuando pide la valoración y cuando ya automáticamente decía el ticket por eso aparecen dos veces aquí aparece en las transcripciones la conversación que hubo en el ticket verdad aquí la podemos descargar o lo podemos ciertamente ver por en la en el navegador principalmente se abre en el navegador se ve genial donde aparece toda la conversación y este canal de valoración es donde está la valoración que dio el usuario sobre la atención en el ticket muy bueno ciertamente me parece genial esta opción que tiene y ahora voy a ir a tocar el tema de la configuración ciertamente a continuación bueno antes de configurar ciertamente el bot tenemos que invitarlo a nuestro servidor para eso en la descripción del vídeo les dejaré unos enlaces que pueden utilizar para dirigirse a la página de toyg que sería esta o la página oficial del bot para que inviten el bot de la siguiente manera le dan invitar y le seleccionan el servidor donde lo van a invitar ciertamente quedan continuar le aceptan los permisos requeridos le autorizan y le invitan a su servidor cuando esté en su servidor en este caso ya lo tengo por acá verdad lo único que tienen que hacer es colocar primero en algún canal el comando universal de ayuda con el prefijo del bot que en este caso es la doble símbolo símbolo de interrogación esto y el gel verdad entonces le va a aparecer este mensaje y van a utilizar este enlace para dirigirse otra vez a la página oficial del bot donde ciertamente lo van a configurar que se lo voy a mostrar a continuación ya se invitaste a tu servidor y utilizaste el comando que te recomendé para que te aparezca este mensaje donde ciertamente vas a pulsar a este link que vemos acá para que te dirija a la página oficial del bot donde vas a pulsar en tu cuenta cada verdad para que te aparezca principalmente la lista de los servidores disponibles donde tú tienes permiso y en este caso voy a configurar en este servidor de prueba que vemos aquí donde tengo invitado el bot pero antes de todo quiero mostrar que aquí aparecen otras opciones adicionales donde ciertamente aparece una documentación que podemos revisar para ver cuáles son la información del bot en este caso quién fueron los creadores cuando fue creado la id y todo eso adicionalmente los permisos que requiere el bot los comandos que utiliza el bot y vamos a continuar por acá tiene un apartado de formulario donde ciertamente podemos reportar los bugs que tenga el bot o hacer sugerencias para próximas actualizaciones también podemos postularnos para ser moderadores programadores de este bot adicionalmente unas estadísticas del propio bot ciertamente y las transcripciones creo que estas son principalmente de los servidores donde ciertamente tú no tienes invitados o tienes permisos de verdad y vámonos directamente acá para que vean que en nuestros servidores vamos a ir a nuestro servidor de prueba en este caso acá donde adicionalmente me aparecen otras opciones en mis el propio servidor verdad donde está para configurar los los paneles disponibles que tengo para crear panel las transcripciones o la historia de las conversaciones de los tickets para crear un ember esto es muy importante que tengo que explicar algo más adelante y para bloquear usuarios y para que ciertamente no pueden crear ticket con este box en este caso voy a empezar por acá explicándoles que solamente tenemos que colocar la id del usuario que queremos banear en este caso vamos a suponer que copio la id de este usuario la copio le doy copiar la pego acá vamos a suponer que es esa le doy una razón y lo bloqueo en este caso va a aparecer aquí que está bloqueado permanentemente y este usuario no va a poder abrir tickets y va a ser ciertamente notificado cuando intenta abrir un ticket que está sancionado y no puede abrir ticket exactamente si lo quiero desvanear lo único que tengo que colocar de nuevo la id aquí y la desvaneo ok aquí están las transcripciones si hacemos los paneles de los tickets podemos ver directamente por acá y ver cada una de las conversaciones en los tickets que ciertamente se hayan creados bueno vamos a continuar acá y en configuración vamos a empezar primero con la configuración podemos cambiar el prefijo del box yo se lo dejaría así porque no hay problema con otros box que utilicen este símbolo y podemos limitar la cantidad de tickets y que se pueden crear en general en este caso yo lo tengo en túneles y la cantidad de tickets que se pueden crear por cada panel en el caso de los paneles son las reacciones o los botones que tengan ciertamente el mensaje que vamos a utilizar o el embed verdad en este caso como vieron acá y este es un panel este botón pertenece a un panel esta reacción pertenece a un panel que son estos que ven acá ahora como creo estos paneles para configurar el bot en mi servidor para que elegir si el sistema de ticket es por medio de botones o por medio de reacciones esto lo tenemos que hacer en crear panel verdad y elegir el tipo de de panel que queramos en este caso voy a explicar primero por medio de reacción que es el más fácil porque lo único que tenemos que hacer es especificar y elegir el mensaje en algún canal en este caso este que lo dice en embed verdad copio la id de este mensaje este es muy fácil de utilizar y lo pego aquí verdad donde dice id de mensaje adicionalmente yo aconsejo que utilice un poco de la autocompletación para no complicarse mucho llenando estos dos campos entonces le doy autocompletar lo único que cambio aquí es el nombre del panel voy a ponerle reacción 2 tipo de panel tipo de reacción por reacción verdad la id de la reacción puede ser esta voy a elegir este emoji puedo elegir cualquier otro voy a cambiar lo voy a elegir este rojo vamos a elegir ese rojo para que vean que si se puede y aquí especificó donde está el mensaje en este caso el mensaje está en el canal de ticket reacción lo busco por acá ticket reacción especificó el canal la categoría disculpen la categoría donde se va a crear los tickets el canal de registros el canal de transiciones transcripciones disculpen y aquí es todo auto completo en la página aquí va a decir que cuando un usuario pide un ticket el canal de ese ticket va a llamarse ticket con el nombre de usuario adicionalmente quiero colocar en un contador voy a colocar esta variable estas son las variables que podemos utilizar para acá entonces le colocó esto disculpen aquí así y aquí tenemos que seleccionar los errores que pueden intervenir en este en esos tickets verdad en ese ticket en este caso solamente voy a colocar este error puedo agregar o quitar errores por acá y activo estas opciones adicionales yo las activo a me gusta activar la devaluación la de igualdad o forzado la de reclamación de ticket verdad aquí este mensaje este mensaje principal es para la mención del usuario para que sepa que se creó el ticket y vaya directamente a ese canal cuando crea el ticket verdad puedo cambiar el mb que va a aparecer y voy a cambiar el color a este color este color de este mes es donde va a aparecer este mensaje bienvenido usuario por favor espere a restar que lo atienda y reaccione con este emoji que lo puedo cambiar que es este mismo para cerrar el ticket si no es atendida ciertamente puedo poner ese mensaje en este caso voy a cambiar ese emoji por este lo voy a cambiar aquí y lo voy a cambiar aquí este para cerrar el ticket aquí especificó el canal de las valoraciones verdad aquí está el mensaje que va a aparecer cuando ciertamente se le pide al usuario valorar la atención la atención cuando pidió el ticket verdad la atención entonces tiene que el usuario colocar primero el número primero el número y después el comentario si intenta colocar algo así el número con el número con el comentario pegado la valoración no se va a mostrar adecuadamente en el canal en el canal de valoraciones verdad entonces tiene que colocar separado primero el número y después el comentario cambio aquí también el color puedo cambiar hacerlo vamos con el número de citro por acá y le doy crear el panel se creó el panel vamos a nuestro servidor de discord aquí ven que está el emoji fácilmente es muy fácil por tipo de emojis por tipo de reacción verdad ahí está la reacción si le doy acá se va a crear un ticket ok ok aquí está el emoji que elegí para cerrar el ticket voy a cerrar pero antes de todo voy a pedir una valoración rápidamente para explicarlo todo para explicar el otro método entonces cierro el ticket como se debe ya ya se debe cerrar ya se debe cerrar ahorita se elimina ok por el botón por el tipo de botón es un poquito distinto aquí tenemos que a juro sí o sí crear un ember si queremos hacer tipo por tipo de botón tenemos que crear el ember en el propio en la propia página del bopero verdad aquí llenamos los datos que ciertamente que queramos vamos voy a copiar estos mismos datos por acá le cambio el color del ember que vean algo importante y algo que resalta aquí estos campos tienen que llenar porque si no le va a aparecer campo vacío yo les recomiendo que los coloquen estos son los campos que están acá entonces yo en este caso coloquen este y coloquen vamos a copiar este adicionalmente coloque este y voy a poner un punto para que se reviene este campo adicionalmente pongo selecciono una imagen esta es la misma imagen que tengo aquí que tengo en una página entonces la selecciona y pueden seleccionar cualquier imagen que sea compartir y colocarle en el enlace aquí pongo un pie de página listo verdad ya tengo el mensaje para enviarlo y selecciono el canal donde lo voy a enviar en este caso es ticket botón y lo envíe ahí se envió yo le di enviar aquí aparece que se encuentra ahora para colocar los botones como dije sí o sí tienen que ser con los embed o los mensajes creados por el propio bot en la página entonces te vas aquí a crear panel te vas a autocompletar lo ponen para ayudarnos un poco le cambian el nombre del panel en este caso voy a colocar el botón 2 y le cambian a tipo de botón tipo de pan a botón le colocan un nombre a este botón yo le voy a colocar un ticket botón 2 le pueden cambiar el color del botón a estos cuatro tipos de colores en este caso quiero un azul verdad y pueden agregarle un emoji en este caso quiero vamos a buscar un emoji fácil un emoji fácil este verdecito otro verde con verde creo que puse verde con azul que se mueve entonces luego la id del mensaje que en este caso voy a utilizar este mensaje voy a utilizar este mensaje la id y los mismos pasos que hicimos con el tipo de reacción elegir el canal del mensaje en este caso el botón la categoría donde se van a crear los tickets el canal de registros el canal de transiciones transcripciones disculpen el formato como se va a crear el canal de ticket los errores de los administradores que pueden interactúan el ticket esto que yo siempre lo activo voy a cambiar aquí esto y en este caso no voy a cambiar este 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 muelle para que hacer roger la valoración y puedo cambiar este color vamos a poner un poquito más otro color acá este y ya listo creo el panel de tipo botón recuerden lo creo ahí fue creado ¿verdad? y si vamos a nuestro servidor ven que aparece el botón de ticket 2 esto lo pueden hacer varias veces crear varios paneles o intentar crear clonarlos y utilizar casi los mismos datos pero yo les recomiendo siempre crearlos de nuevo crear desde 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 inicio y poner si es por botón o si es por reacción disculpen entonces ya con esto ven que funciona lo único que hay que hacer es tocar acá se va a crear un ticket ahí está funcionando genial me parece muy estupendo este botón tiene algunas cositas que puede mejorar pero lo puedo recomendar fácil de utilizar fácil de configurar yo le doy un de 10 le doy un 8 entonces ya con esto me despido espero que les guste este este tutorial y nos vemos en este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo acuérdense de suscribirse dale un like y comenta si tienen alguna duda y pasa por mi servidor de discord bye y